muy buenas canallas bienvenidos a rin pedro tu canal de videojuegos y seguimos con la serie de cool fair vamos hoy con otro capítulo de nuevo pero antes quiero saludar a los que contasteis el capítulo anterior que fuisteis fran yokohama en 1980 un saludo tío rubén 26 pasa crack y daniel lorenzo ya como siempre aquí los tres de siempre comentando aquí el vídeo nosotros los tres muy grandes canallas y nada no me enrollo mucho más vamos ya a ver este capitulazo de cool fair vamos para allá no perdido perdido la cocina travesti aquí no es, no es aquí tan ruedos chavá mira toda vuelta que había Lo voy a meter aquí, tío. Ay, Dios mío. Vamos a ir. No está. Vamos a ver qué hay aquí. Oh, amigo. Oh, cuántos amigos. Corre, de la cabeza. Corre, de la cabeza. ¡Hole! 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 ¡Oh! 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 ¡Pasada me repara que se me mato! la virgen que meneíto con el barco a donde me di ahora bueno, de habitación en habitación fiesta que me paro aquí vamos a ir a esa puerta esta cerrada con llave de este adentro si o si tengo que ir para allá vamos a ir a la puerta vamos a ir a la puerta vamos a ir amigos a mares vamos a ir a la puerta vamos a ir a la puerta dos bichos tío vamos a ir a la puerta atención personal de mantenimiento el trabajo de mantenimiento del sistema de bombeo programado para el 14 de diciembre se ha postergado para el 18 de diciembre debido a la zona abstención del filtro de recambio como el riesgo de inundación ha aumentado no se considerado no se considera que no amanece ninguna munición normalmente me apetece ni cuidar puertas voy a bloquearse para la prisión bueno vamos a ir esto es chavales lo hemos encontrado bien ahí aquí sala de maquinas mucha amistad ya que estamos aquí voy a poner esta esta abierta bueno bueno al fin no encontremos lo de la depresión musiquilla a rollito ahí está estábamos por detrás claro que esa palabra musiquilla no está ahí está esto primero puerta que es esta con el sala de corpusión se puede entrar guay 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 así que estoy aquí así que estoy aquí tío tengo que dar cuenta no se acuerdan no se acuerdan no se acuerden No sé si por aquí era mejor camino de vuelta, pero guau. Ya lo he dicho, esto. Y ya lo he dicho. 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 Ah. Ya lo he dicho. Ya lo he dicho. Ahora ya sale de máquinas. Ya lo he dicho. 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 Ya lo he dicho.